Yo creo que ahora sí que hay para todos los gustos, los detallitos de 100 pesos, hasta la parte de todos los que tienen 5 o 6 pesos, yo creo que sí hay opciones para... Lo más fuerte es el mero día, sin embargo muchos negocios sí anunciaron que ya no tenían capacidad para tomar pedidos, entonces creo que va bien, aunque lo más fuerte es el mero yo creo que los precios se mantienen, insisto, lo más fuerte es el mero 14 de febrero, pero hay buenas expectativas y esperemos que todos podamos tener la oportunidad de tener un regalito para algún amigo o un ser querido.